El Fuan Zenfone Bueno, hoy vamos a ver prácticamente algo que no sé cómo llamarlo Pero es algo que te puede ayudar muchísimo al desplazamiento de la batería A poder hacer tu locura Por ejemplo, son golpes tan sencillos que a la hora de combinarlo Se te va a escuchar súper zampada Y haciéndolo más rápido, obviamente Así que son todo esto Y haciéndolo más rápido Y para pasar otro video también está esto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!